Paul Driscoll, un hombre cínico y desencantado con el rumbo que ha tomado el siglo XX debido a las guerras mundiales y otros eventos trágicos, dice que el mundo de ahora se ha vuelto tan malo que ya no desea vivir así. Busca desesperadamente una forma de cambiar el pasado y evitar por ejemplo la pérdida de vidas humanas. En su búsqueda ha creado una máquina del tiempo y junto a un amigo decide utilizarla en un esfuerzo noble por alterar estos eventos históricos cruciales. Sale Paul Driscoll, un hombre del siglo XX. Pon a prueba un complicado teorema del continuo espacio-tiempo, pero va un paso más allá o lo intenta. En breve buscará tres momentos del pasado en un intento desesperado de alterar el presente. Una es las funciones extrañas y fantasiosas en una tierra de sombras conocida como la dimensión desconocida. En su primer viaje en el tiempo, Paul elige viajar a Hiroshima en agosto de 1945, justo antes del devastador bombardeo atómico. Su objetivo es advertir al capitán de policía local sobre la inminente catástrofe y convencerlo de evacuar la ciudad. Sin embargo, Paul se enfrenta a la cruda realidad de que cambiar el curso de la historia es una tarea casi imposible. Sus advertencias son desestimadas y la tragedia se desarrolla como estaba destinada a hacerlo. Se establece un tono sombrío y se plantea la pregunta si es posible realmente cambiar el pasado. En vez de mandar fusilarle, haré que lo lleven ante otras autoridades. Ha visto que su enemigo no es tan malo como piensan. Y recuerde que tampoco es malo su enemigo, porque trató de ayudar a Hiroshima. En su segundo viaje en el tiempo, Paul se traslada a Berlín en agosto de 1939, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su misión es acabar con Hitler y, de esa manera, evitar el conflicto global que cobraría la vida de millones de personas. Sin embargo, su plan se ve abruptamente interrumpido cuando la ama de llave del hotel donde se hospeda llama a dos guardias de la SS. Paul se ve forzado a abandonar la misión sin lograr su objetivo. Este intento fallido resalta la complejidad de cambiar eventos históricos significativos y las dificultades para alterar el rumbo de la historia. En su tercer viaje en el tiempo, Paul viaja a la época de la Primera Guerra Mundial con la intención de advertir al capitán de Lusitania sobre el peligro del submarino alemán. A pesar de su determinación, enfrenta el escepticismo y la incredulidad del capitán del barco. Ordena que lo saquen de su habitación de inmediato y la advertencia no es escuchada. Esta escena subraya la idea de que el pasado es inmutable y que los individuos del pasado a menudo no pueden comprender ni aceptar la información futura. Paul se da cuenta de que está atrapado en una realidad donde no puede cambiar el curso de la historia. Después de aceptar la futilidad en sus intentos anteriores de cambiar el pasado, Paul decide buscar refugio en Homeville, Indiana, en 1881. Su esperanza es vivir una vida tranquila y sin preocupaciones en un periodo más simple de la historia, donde no había guerras y tampoco conocían las bombas atómicas, por ejemplo. Le dice a su amigo que no quiere cambiar nada de este tiempo, sino que planea vivir ahí y establecerse para ver qué tal se siente. Al llegar, todo es como se lo imaginó. La gente se pasea tranquila por las calles y disfrutan de la vida. Le dice al cantinero que se va a quedar en el pueblo por un tiempo a vivir. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando se entera de que el presidente James A. Garfield será asesinado al día siguiente. El presidente Garfield fue herido de un disparo el 2 de julio de 1881. Esto lo sabe por la historia de los libros, pero a nuestro protagonista le entran todas las dudas si debería intervenir en esto o no. A pesar de tener conocimiento de este evento, Paul toma la decisión impactante de permitir que el asesinato se lleve a cabo. Este acto plantea preguntas profundas sobre la moralidad y la ética de intervenir en eventos históricos. En Humville, Paul recibe una pensión donde conoce a Abigail Sloan, una profesora local. Un día, en la mesa, tiene una discusión con otro de los residentes de la pensión que tiene ideas de las cuales no está de acuerdo y le revela que esos pensamientos van a acabar con muchas personas en el futuro. Lo siento, pero no soporto oír a aquellos que nunca fueron a la guerra. Aquellos que hablan sin conocer la realidad. Él se lleva el desagrado de todos en la mesa, excepto por la profesora que lo sigue y quiere saber más de él. Sabe que hay algo extraño y duda de dónde viene. Quiere saber qué fue eso que dijo antes en la mesa y por qué ahora sabe lo que le iba a ocurrir el presidente. Paul trata de no darle la verdad y simplemente le revela que quiere establecerse en este lugar y olvidar muchas cosas que están en su mente. Resulta que Paul ha traído un pequeño libro porque ha hecho una investigación exhaustiva de todas las fechas importantes en las que ha sucedido un evento en este pueblo. Y después de recordarlo bien, se da cuenta de que este día, el 3 de julio, mientras hacían los ensayos para el desfile para el día siguiente a la celebración de la independencia, se va a producir un gran incendio en la escuela local y se va a cobrar la vida de 12 niños. Paul, una vez más, se ve involucrado en estos pensamientos de si debería hacer algo para prevenirlo o no, pero como se prometió a sí mismo, va a dejar que todo suceda como debe ser. Recuerda las palabras de su amigo que le dijo antes de emprender el viaje, que si por alguna razón cambia algo de esta época, va a provocar una reacción en cadena en eventos futuros. Dicho incendio, dice los libros que va a ser causado por una lámpara de queroseno expulsada de un carro fuera de control. Nuestro protagonista puede identificar dónde está la lámpara de queroseno, es de un vendedor que ha llegado al pueblo. Sin embargo, en lugar de evitar el incendio, Paul accidentalmente provoca el desastre que pretendía evitar. Esta ironía sirve como una metáfora impactante de cómo los intentos de cambiar el pasado pueden llevar resultados inesperados y desastrosos. En la escena final, le revela a Abigail Sloan de dónde viene y que sabe demasiado sobre todo lo que va a pasar y no puede vivir con ello. Eso no lo deja tranquilo. Lamentablemente le gustaría quedarse, pero lo mejor será volver de donde vino. Y sufriré siempre donde quiera que vaya. Toda época tendrá sus males y errores, pero no me arrepiento de haber venido, porque te conocí. A una escena emotiva y con un beso, Paul vuelve al presente. Se reencuentra con su amigo que le pregunta por qué ha regresado tan pronto. Paul le responde que intentó cambiar algo del pasado y que todo salió muy mal. Dice que lo que quiere ahora es quedarse acá en el siglo XX y hacer todo lo posible para un futuro mejor. El mañana es lo más importante. La narración de cierre dice lo siguiente. Incidente una tarde de julio de 1881. Un hombre llamado Paul Driscoll que iba y venía, y en el proceso aprendió una lección sencilla. Tal vez mejor expresada por un poeta llamado Lathbury, quien escribió, hijos de ayer, herederos del mañana. ¿Qué están tejiendo? Trabajo y dolor. Vuelvan nuevamente a sus telares y cuiden su labor que les ha entregado del maestro. La vida es un telar, denle espacio y lugar. Esta fue la historia de esta noche sobre relojes y calendarios en la dimensión desconocida. No Time Like The Past es un episodio que deja la impresión duradera de los espectadores debido a su exploración profunda de temas existenciales y morales. A través de las experiencias de Paul Driscoll, el episodio nos recuerda que el pasado es inmutable y que nuestros esfuerzos por cambiarlo pueden ser fútiles o incluso contraproducentes. El episodio también plantea la pregunta de si es ético intervenir en estos eventos históricos, incluso si creemos que estamos actuando por el bien mayor. Paul, en última instancia, opta por no interferir con el asesinato de Garfield, lo que destaca las complejidades morales que enfrentamos al tratar de cambiar la historia. La historia de Paul Driscoll en No Time Like The Past sirve como una meditación sobre el tiempo, la inevitabilidad de la historia y las limitaciones de la intervención humana en los eventos pasados. Este episodio es un recordatorio de que, aunque el viaje en el tiempo puede ser una fantasía fascinante, la realidad de nuestra existencia se basa en vivir y aceptar las consecuencias de nuestras acciones en el presente. La dimensión desconocida continúa siendo una fuente de reflexión sobre la condición humana y la naturaleza del tiempo y la historia. En los comentarios, déjeme saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta la dimensión desconocida, estoy subiendo capítulos todos los días. Te invito a que entres en el canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscribite así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!